mis queridos suscriptores sean bienvenidos a una aventura más de las mías o de las nuestras el día de hoy mi gente muchachos les traigo un súper vídeo porque en este momento vamos subiendo nada más y nada menos que al sky farellones y como lo oyen como lo están viendo en los imágenes vamos subiendo a la pequeña suiza como le llaman de américa latina el sky farellones está ubicado a 36 kilómetros de la ciudad de santiago de chile acá en las cordilleras de los andes se encuentra ubicado en la comuna de lo barnechea sobre una gran planicie de 2340 metros sobre el nivel del mar este impresionante sky farellones se conformó como una pequeña villa a fines de los años de 1937 debido a que desde el principio de los años de 1930 ya existían algunos fanáticos del sky que se aventuraron a practicarlo en sus inmediaciones así fue que se inauguró este maravilloso parque llamado la sky farellones que ya casi llegamos les presento el impresionante sky farellones sumérjanse todo en esta aventura sean parte y protagonista de este gran vídeo vamos a turistear y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos a hacer otra aventura. Esta estuvo súper buena. Seguimos disfrutando aquí en la pequeña Suiza de América Latina. O sea, Chile. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Saludos a la de Ángeles. No podemos hablar mucho. Se les quiere. Voy a dejar imágenes de este hermoso Sky Farellones, pero en invierno. En verano, perdón. Disculpen. Voy a dejar las imágenes de verano que yo vine. Es súper interesante. Hay muchas cosas que hacer aquí también en verano. Aunque hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, entérese. Aquí también se puede venir en verano. No puedo hablar duro porque me falta el oxígeno. No se puede venir en verano. Es muy triste. No se puede venir en verano. No se puede venir en verano. Gracias por ver el video 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 En verano se entra por aquí Ahora aquí en invierno por aquí es la salida Música Hola de Angeli ¿Todo bien? ¿Estás asustada? No Imagínate que me quiero tirar Pues yo sí Por segunda vez me voy a tirar aquí ¿A qué tal la mascarilla? No tengo el micrófono porque si se escucha mal es porque no se lo puse por lo incómodo que es para grabar con el micrófono aquí donde me voy a cuando vamos a hacer este deporte Les voy a dejar una imagen cuando me tire en verano se van a morir de la risa de mi Ya verán se los voy a dejar por ahí para que vean el show que me dio que me dio muchísimo miedo Ojalá que esta vez no me de miedo porque si no ando con la hija mía y me va a decir que soy un cobarde Yo no sé ningún cobarde que pasa Vamos 1, 2, 3, a volar Ay Dios mío me he asustado Tengo miedo Vamos 3, 2, 1, se fue Venga a disfrutar amigo No dejes que te lo cuenten papá Vente Chacho les puedo hacer una pregunta ¿Están asustados? Uff Hay miedo Hay miedo amiga Emocionados Vamos a darle así que Lo que viene Sin manos Ay Dios mío Estoy asustado para que le voy a negar Si ustedes me conocen ¿Está asustada Verónica? Sí Esta es la esposa del amigo mío que vino con nosotros ¿Está asustada? Sí, está en ese pipí Ay Dios mío Ya me voy a tirar señor Ay yo lo que hago por usted amigo Mira lo que yo hago por usted Espectacular ¿Está bien amigo? Bien Bien Suave, suave Posiciones aquí por favor en los planos ¿Qué es lo que hago por el otro? Ay ya va chacho No estoy un poco ahí ya Voy a poner esto acá Permiso Ya que me faltó la respiración Tiene que respirar más No, lo que parece que está bien No me va a perder las costillas ¿Te apretó las costillas? ¡Claro! No, pero está bien Si lo suelto más Es más peligroso Ya va, ya va Ya Por debajo de este tubo Y a la izquierda Bajar la escalera al final Sí, tranquilo amiguito Vale Un beso, gracias Bueno muchacho Ahora vamos por el otro Qué loco Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Ay Espectacular señores Tienen que venir Muchachos de locos Muchachos de locos De locos La de Ángeles Mira Sí, está bien El señor me pregunta Que si estoy bien ¿Y qué le pregunté? ¿Qué le dije yo amigo? Estoy vivo por lo menos ¿Qué le dije yo? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí ha salido de bonita! ¡Vámonos! y así vamos a concluir el vídeo del día de hoy vieron estuvo súper emocionante bueno vino con mi familia con las niñas con mi esposa con unos amigos gracias a todos mis suscriptores no olviden por favor reenviar este vídeo a su hermano a su primo a su abuelo vieron el espectáculo de la pequeña suiza de latinoamérica chile dice presente con sus paisajes y este youtuber que está aquí por supuesto se va a encargar de mostrar cómo lo he hecho esta maravilla de este gran país así que no olviden suscribirse a mi canal por favor y recuerden como siempre que yo soy no chao